Muy buenos días queridos alumnos, les doy la bienvenida a este nuevo día y el tema, el nombre de nuestra sesión es Economía Inca, nuestro curso personal social. Bienvenidos queridos alumnos a este nuevo día. Amiguito, te cuento que los incas se preocuparon por el bienestar colectivo y por ello se dedicaron a la agricultura que permitió la riqueza, pero en proporción al esfuerzo que realizarán en esta. No lo olvides, su economía se basó en la agricultura que permitió la riqueza, pero de acuerdo a su esfuerzo, entre más esfuerzo se realizaba en esta, mayor era su riqueza. Lee con atención, luego dibuja. Cultivaron con eficacia, no obstante de que sus herramientas agrícolas eran muy rudimentarias. Cultivaron intensamente la tierra. Su herramienta principal era la chaquitáglia o arado de pie. Era este un grueso palo de madera, terminando en una aguda punta, que llevaba otro palo cruzando sobre él, cuando el agricultor presionaba para hacer el hoyo, en el cual echaba la asimilla, para aumentar la fertilidad del suelo. Emplearon los abonos, tales como el estiércol de llama, el pescado y el guano de islas. Entonces, hemos conocido cómo cultivaban los incas, que herramientas usaban la chaquitáglia o arado de pie. Y cómo abonaban sus suelos con abono, como cuáles, el estiércol de llama, el pescado y guano de isla. Trataron de ganar nuevas tierras. Los incas aprovecharon las experiencias obtenidas por los pueblos más antiguos que ellos y las aplicaron en grande, perfeccionándolas con el fin de ganar tierras de cultivo en la sierra y evitar los efectos erosivos del viento y la lluvia. Hicieron en los cerros los famosos andenes o terrazas agrícolas. Para ello, construyeron muros de piedra en las laderas de los cerros y llenaron de tierra vegetal el espacio entre el muro y el cerro. Mientras se trataron de ganar nuevas tierras, los incas aprovecharon experiencias de antiguos pueblos y la aplicaron en grande. Cultivaron en la sierra para evitar erosiones de viento y de lluvia. ¿Qué construyeron? Muros de piedra en las laderas de los cerros. Llenaron la tierra de vegetal el espacio entre el muro y el cerro. Ahora que también construyeron andenes o terrazas agrícolas. Como ejemplo de andenes tenemos los Pizacalca, Cusco y los Ollantaytamo. En los andenes sembraron el maíz, papa, oca, machua o yuco y en las partes bajas calabazas, zapallo, algodón, etc. También se construyó acueductos y acequias. Su sistema de trabajo. Debido a las relaciones de reciprocidad y redistribución en el Tahuantinsuyo, se podía distinguir hasta tres zonas de trabajo. Vamos chicos, vamos a acordarnos. ¿Qué se realizaban para el Inca? La Minca, trabajo realizado de obra en bienestar de la y el, vamos chicos, vamos a hacer memoria, que consistía en entre sí y sus labores personales. Completa el nombre del sistema de trabajo que realizaban en cada escena. Vamos chicos, recordemos. Tenemos la Minca, la Mita, el Aine, pero ¿dónde va cada uno de ellos? Vamos a recordar. Completa el nombre del sistema de trabajo que se realizaba en cada escena. Me están ayudando a construir mi casa. Estamos construyendo andenes para nuestra comunidad. Cosechamos maíz para el Inca. Bueno chicos, espero que les haya gustado la economía Inca y los tipos de trabajo que realizaban en el Inca Nato. Traten de resolver su tareita con mucho orden y limpieza y investigar. Si, para poder concluir nuestros aprendizajes, tenemos que estar en constante investigación. Vive alegre y no dejes que nadie amargue tu vida. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. Ahora lo más importante es nuestra salud. Si no tienes salud, no tenemos nada. Cuídense mucho queridos alumnos. Gracias. Gracias. Gracias.